Torcedor Santista, Fala, Felipe Aguilar, suscríbase a Santos TV. Nada, la verdad, fue algo muy hermoso, ¿no? Bueno, siempre estuvimos unidos, estuvimos trabajando muy bien y creo que la unión vence muchas cosas, ¿no? Bueno, siempre hicimos las cosas con humildad, siempre el grupo estuvo ahí dándonos las manos de uno al otro y bueno, siempre nos metimos en la cabeza que queríamos llegar al mundial, ese era nuestro primer objetivo y bueno, el segundo era darle una gran alegría al país por primera vez en la historia que ser campeones, ¿no? Y bueno, con trabajo y sacrificio, bueno, lo logramos. Es algo tan lindo, la verdad, siempre me propuse eso, siempre trabajé y dije, yo quisiera estar ahí entre los 11 del sudamericano y bueno, día a día trabajé para estar ahí y bueno, gracias a Dios, estoy ahí, ¿no? El primer día que llegué aquí siempre me trataron con cariño y bueno, aprendí mucho y bueno, seguiré aprendiendo y nada, fue algo hermoso, la verdad, llegar a un gran club, el mejor club de Brasil y bueno, espero que se me dé la oportunidad de jugar en el equipo de primera para seguir aprendiendo más.